¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oye, que rico suena, las estrellas de Maria! ¡Oye, que rico suena, las estrellas de Maria! Oye, que rico suena, las estrellas de Maria! Oye que rico suena la estrella de María Oye que rico suena la estrella de María Oye que rico suena la estrella de María Oye que rico suena, las estrellas de María ¡Vamos a ver! Aplausos. 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 Ya te lo dije, mire, que estás a vosotros Y ya te lo dije, mire, que estás a vosotros Y ya te lo dije, mire, que estás a vosotros Y ya te lo dije, mire, que estás a vosotros Y ya te lo dije, mire, que estás a vosotros Y ya te lo dije, mire, que estás a vosotros Y ya te lo dije, mire, que estás a vosotros Y ya te lo dije, mire, que estás a vosotros Y ya te lo dije, mire, que estás a vosotros